Yolo Yolo Sangre Nueva Tomadino Caballero Esto es Sangre Nueva Respeto a la buena o a la mala Te lo presento El futuro de esta música Esto es Sangre Nueva Esto es Sangre Nueva ¡Almo! ¡Almo! Sangre nueva, vean lo que se tiren, y aguantate esa, sangre, nueva. ¡Sangre nueva, sangre nueva! ¡Muerto! Ahora es tu turno, sangre nueva, ¡mátalo! Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Que mis perros tienen hambre, si les da calambre, le resuelven los hombres, no son bravos, lloran o melones con un cabo, tírenme el café, que yo sigo haciendo ya, esto es duro lego, yo te estoy llegando a su marruecos, papi, pala, yo la no he chaleco, esto es wey, ole, o te sacamos el guacamole, cien con las pistoles, cien con los de caramole, no me le controles, o te vacío, todo el ventole, todo lo que arrancaron, te llenaron pa' la cole, te comento, acá lo te mola, todo esto ronca, y ninguno puede con la mole. Sácala, dale, úsala, dale, úsala, no le tengas miedo, piensas con el tambor, espero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir. Sácala, dale, úsala, dale, úsala, dale, úsala, no le tengas miedo, tírenme el tabaco, prepárense para el atraco, llegó el lírica, el barraco o el mendigo de los de los de los camacos. Bambino, bájale escoba, la gran pulada te encaoba, vamos a darle fuego a tu cama te aboba. Cogieron, me equivoqué con el que cantó a droga, y eran los matos y los tose en el baúl de un noba. El hombre clave, cazando en la nave, que se tranquen bajo llave, es un peligro que anda en un TOTOBLEU con el FODER. Tú sabes tú, te aburraron todos los pavos. Tienen en el lomo, no me arroquen o tomarlo como, nada es que se tire lo que hay en el lomo. Y le traigo a Yomo, y así somos, dándole que puche a tu palomo. Yo que mismo lo tomo, y que se boque con el FODER lo tomo. Yo vengo desde que corren los múmeros, porque tú a tu en cromo. Y estoy llamándolo a ti, en el ator, y en el ator, y en el ator, y en el ator, y en el ator. Hoy la noche se reporta desde el lugar de los hechos, el único rapero con derecho. A decirte soy lo más completo, el prospecto de este negocio por completo, por como tanto bailo, me junto con el proyecto. Y si me gusta molesto, es el efecto con todo lo que me han echado, loco como cien de hojas, les estoy dando de todo. A fin de cuentas, que falta a mí ese juego. Si como tú me dices, pa' los números lo empecé solo. Yo nunca he contado de pasarte el rolo. Solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Este es Narco, que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género de reggaeton se unen. En él, para apoyar lo nuevo, esta es la sana de nueva. La nueva generación del reggaeton. La nueva generación del género de reggaeton. La nueva generación del reggaeton.